Retos regulatorios de la integración y nuevas tendencias, para lo cual invitamos a Fernando Quijano, director del Diario La República, quien moderará el conversatorio integrado por Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República y exviceministra de Hacienda, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESARROYO y Armando Montenegro, Chairman de BTG Pactual Colombia. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todas las personas en el auditorio, obviamente muy buenas tardes a los panelistas. A su bolsa nos ha encomendado una tarea, o por lo menos me ha encomendado a mí la tarea, que trate con los compañeros del panel tratar de sacarles sus mejores opiniones sobre el tema de moda, pero ahora discutimos cuál es el tema de moda, porque todos los días hay una noticia que supera a la otra. Entonces, pero de momento nos vamos a concentrar en una primera intervención, en cómo es el impacto de la reforma tributaria que se discute en el Congreso en el mercado de capitales. Quisiera darle dos minutos y medio, tres minutos al doctor Montenegro, al doctor Mejía, a la doctora Carolina, para que hagan una exposición como que una vez nos liberemos del tema de la reforma tributaria. Y luego, con otras intervenciones, pues seguramente no me perdonaría si no les pregunto sobre el tema de las pensiones, sobre el tema de Ecopetrol, sobre el tema de los servicios y obviamente los temas que vayan saliendo con base en cada una de sus respuestas. Muchas gracias. Doctor Montenegro, arranquemos por la derecha. Aló. Muchas gracias. Primero que todo, muy agradecido por esta invitación de Asobolsa, muy contento de estar aquí y buenas tardes. Un saludo a los compañeros del panel. La pregunta es cómo creemos que va a impactar la reforma tributaria al mercado de capitales, al mercado de las acciones. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la primera reforma, la que conocimos, el texto inicial, que se presentó el 8 de agosto, muy seguramente no va a salir. Ya se han anunciado los cambios. Pero no sabemos qué es lo que va a quedar. Entonces, yo me refiero a dos temas cruciales para el mercado de capitales, que son el tema de los dividendos y el impuesto a las ganancias ocasionales, por supuesto. En la idea original, lo que salía era que el impuesto corporativo de renta iba a ser de 35% y no de 30%, como había anunciado el gobierno, y que al eliminarse la cédula especial de dividendos, podría mucha gente quedar en el rango del 39%. Y con esto, pues la tarifa de dividendos quedaría por encima de 60%, según cómo se calculara. Pero era una tarifa absolutamente absurda, diría yo. Y eso no tenía presentación. Y las ganancias ocasionales del 10%, que era una cédula aparte, si se sumaban con todos los ingresos, también tenían el riesgo para las personas de mayores ingresos de quedar al 39%, que también era algo supremamente dañino para los negocios, para las empresas, para la inversión, en fin, para el mercado de capitales. Ahora, el ministro ha dicho que no quiere, que entiende las razones, ha mostrado mucha flexibilidad y ya sabemos que va a cambiar. Lo que no sabemos, como dije antes, es qué es lo que va a salir. Se rumora, y no sé si mis colegas o La República, que es un diario también informado, nos puede decir o sospechar en cuánto va a quedar el impuesto a los dividendos. Hablan mucho del 15% en una cédula aparte. Y dice que lo de ganancias ocasionales, hay muchos rumores, pero no tengo claro ni qué es el rumor. Pero, es decir, yo no creo que pongan el impuesto de los dividendos en 20%, porque sería ya una tarifa también supremamente alta. Yo le dejaría la conclusión, eso es lo que está pasando. ¿Qué va a pasar después de escuchar al doctor Mejía su opinión? ¿Cuántos minutos me quedan? No, nada. Redondé la idea, tranquilo. Yo quería decir que hay otro impacto directo en el mercado de capitales, que es a través de las empresas listadas de petróleo y minería, obviamente de copetrol, que tienen, pues, hay un impuesto a las exportaciones, hay un cambio sustancial en el régimen de regalías y la empresa va a ser menos rentable que antes y evidentemente eso va a tener un impacto sobre los papeles de copetrol y de otras entidades. Entonces, ahí hay otro impacto directo que si sumamos a otras cosas que también están pasando en el sector energético puede ser muy grave. Ahora, ya hay un impacto indirecto de la reforma tributaria, pues, si tiene, por ejemplo, si persisten con las ideas iniciales, pues, hay un impacto sobre las empresas, sobre la inversión y eventualmente sobre el crecimiento, pues, que el crecimiento es necesario para que florezca la economía y para que el sector del mercado de capitales sea dinámico. Yo pararía ahí. Gracias. Doctor Luis Fernando. Gracias, Fernando. Saludo muy especial a Carolina Armando a su bolsa por la invitación. Un placer estar acá. Yo complementaría, para no repetir, otro elemento que también se ha discutido, no tan públicamente algo, pero que me parece fundamental desde el punto de vista del mercado de capitales, que es el impuesto al patrimonio y su impacto especialmente sobre los startups. Porque en la condición actual de la reforma, lo que se ha planteado es que se haría un impuesto al patrimonio con base en el valor intrínseco de las acciones. Para los startups que tienen rondas, digamos, grandes de inversión, en ese caso se podría causar un impuesto al patrimonio grande, si se hace, digamos, el cálculo justamente sobre el patrimonio líquido y el número de acciones que tiene un inversionista. Y en el contexto de lo que ha sido un ecosistema de emprendimiento muy interesante que ha venido desarrollando el país durante los últimos tal vez 10 años, eso podría generar un impacto muy grande, porque como bien sabemos, los inversionistas que están llegando como inversionistas ángeles a este tipo de startups, realmente ese valor intrínseco de esas inversiones no tiene liquidez, no se ha generado la rentabilidad de ese negocio que vendrá seguramente 4 o 5 años después. Y es un elemento que hay que pensar bien. Yo quisiera comentar cuál fue la motivación de plantearlo del valor intrínseco de las acciones. Es básicamente gente muy rica en el país que nunca pagó impuesto al patrimonio porque tenían propiedad en empresas muy grandes que habían adquirido hace 40 o 50 años. Entonces estaban declaradas al costo histórico y por ende no subían por encima de ese rango del impuesto al patrimonio. Bueno, entonces dado eso se dijo interesante pensar más bien una valoración a precios de mercado, pero surge este problema con los startups que hay que resolver. El ministerio ya está al tanto de este problema porque si sale como está, creo que eso mataría prácticamente ese capítulo, digamos, del mercado de capitales, los startups que ha sido tan dinámico. De hecho, Colombia vendía es el tercer destino de inversión de startups en América Latina luego de México y Brasil. Así que hay que mirarlo bien, hay que pensar las salidas. No sé si pensar en algo, digamos, en términos de los tiempos de una empresa, pero eso puede generar incentivos a que la gente liquide la empresa y vuelva, por supuesto, a crearla con otro nombre. En fin. Pero es un tema muy de fondo, más allá de lo que había mencionado Armando. Y el otro punto que tampoco se discute mucho, pero que es fundamental, es el tema de cuánto impacta la eliminación de las rentas exentas y de las exenciones sectoriales, que es una cosa con la cual estamos completamente de acuerdo, Alga de Silo. Es el primer punto de nuestra propuesta de reforma que publicamos el año pasado. Es, haga un tratamiento equitativo de los sectores económicos, trate a todo el mundo de la misma forma y no como hoy en día, en donde la tasa efectiva de tributación depende de cuál es el sector económico en donde opera una empresa. Pero cuando uno mira, eso es equivalente a subir la tasa de tributación. Por ejemplo, hicimos un cálculo, si una empresa tiene el 15% de las rentas exentas, eso es equivalente a subirle la tasa de tributación en 6 puntos porcentuales. Luego, no es solamente los dividendos, sino, como también lo mencionaba muy bien Armando al principio, pensar en que si se va a subir en algo el costo de uso del capital, es fundamental dar la señal hacia adelante de que hay que reducir la tarifa de renta para las empresas. El 35% es muy alto. Y la razón por la cual tenemos 35% es que tenemos una gran cantidad de exenciones. Esa es la razón por la cual Colombia ha venido subiendo la tasa. Luego, si se quitan las exenciones, inmediatamente hay que empezar a bajar, así sea gradualmente la tarifa de renta. En promedio, en los países de la OCDE, la tarifa de renta es 22. En América Latina, que graba las empresas, está en 27, así que el 35% es muy alto. Ojalá podamos llegar al 30% gradualmente. Doctora Carolina, ¿algo distinto al tema que ya han expresado? ¿Una preocupación distinta? Bueno, ya hablando de última, no tengo mucho más que agregar. Creo que estamos como en la misma línea. Yo primero quiero dar las gracias por la invitación al doctor López, al doctor Córdoba, saludar a mis compañeros de panel. Y tal vez resaltar lo positivo que también tiene la reforma. Luis Fernando acaba de mencionar algunos aspectos. Lo primero es el haber traído esta reforma al Congreso, el haber presentado la reforma el primer día hábil de gobierno. El 8 de agosto llegó el ministro con su reforma al Congreso y eso creo que es meritorio. Muchos no pensábamos que fuera a ocurrir. Y llegaron pues con esta reforma y con la oportunidad como hemos tenido de desmenuzarla, de discutirla, de socializarla. Entonces, ese es un punto positivo. También el enfoque que busca la reforma de contribuir a la mayor equidad del estatuto tributario, a la equidad horizontal y vertical, vertical eliminando una serie de exenciones, como también lo mencionaba Luis Fernando, buscando que haya menos distorsiones en el mercado, en el estatuto tributario y que las empresas puedan competir, digamos, como en mejores condiciones, que se eliminen los arbitrajes. Entonces, ese aspecto me parece positivo. Falta, como también lo mencionó Luis Fernando, entonces, si vamos a eliminar todas estas exenciones, empezar a reducir la tarifa corporativa. Es la oportunidad que si estamos depurando el sistema tributario y nivelando un poco la cancha, también podemos permitirnos esa reducción de la tarifa corporativa. También muy elevada comparativamente, como lo está mencionando Luis Fernando. El otro punto también positivo es la equidad vertical y es buscar que haya más progresividad en el sistema, que quienes tengan más contribuyan más, que pueda cumplirse esa función redistributiva que hoy le falta tanto a nuestro sistema tributario. Cuando miramos a Colombia comparada con los otros países en su indicador de redistribución de la riqueza, en el indicador, en el índice de Gini, vemos que antes de impuestos y después de impuestos prácticamente se mantiene igual. Y es el país que menos reduce esa brecha de redistribución antes y después de impuestos. Antes de impuestos, el Gini es de… y transferencias, el Gini es de punto 52, después de impuestos y transferencias es punto 48, muy poquito es lo que cambia esa concentración de la riqueza después de impuestos. Entonces, el sistema, la reforma tiene ese propósito de, como su mismo nombre lo indica por la igualdad y la equidad, de ser más redistributiva. Entonces, es como todo lo positivo, pero un factor que ha sido muy criticado y es el que nos congrega hoy con la preocupación, es el impacto que va a tener sobre el crecimiento, sobre esa generación de riqueza que se piensa redistribuir y sobre el mercado de capitales en particular. No solamente está, pues, la excesiva tarifa corporativa que quedaría con el impuesto a los dividendos, que ya, como dice el doctor Montenegro, se viene revisando y probablemente quede 15, ojalá no 20, pero probablemente va a quedar en ese orden. Ganancias ocasionales también se ha hablado de que va a quedar en 15, ojalá también sea ese el caso, porque se convierte, está viendo el tiempo, en un desincentivo sin duda a la inversión en la canalización de recursos que se hacen a través del mercado de capitales, se va a desincentivar y también, como lo mencionó Luis Fernando, está el tema de la inclusión del valor intrínseco de las acciones en el impuesto al patrimonio, que va a desincentivar no solo las startups, pero va, en general, a sumarse a la carga, pues, que vamos a ver qué pasa con los dividendos, pero a la carga excesiva que va a seguir desincentivando el mercado. Entonces, yo por ahora dejo ahí, si quieres, Fernando. Yo quería preguntarles, digamos, como se ha ido, no desconfigurando, pero sí ajustándose la propuesta tributaria, a mí me pasa, pues, los que llevamos tantos años cubriendo reformas tributarias, y ustedes que han sido de una u otra manera jugadores en estas discusiones, que con las reformas tributarias sucede con lo de, cojanlo, cojanlo, sueltenlo, sueltenlo. Cuando no hay un articulado en el Congreso, todo el mundo es pidiendo a gritos una reforma tributaria estructural, le ponen el apellido estructural, pero cuando el articulado está en el Congreso, todo el mundo empieza, ¿por qué pusieron reforma tributaria? Y hay unas cosas que no soluciona la reforma tributaria de Ocampo, Ocampo 1, no sabemos cuántas se vengan, Ocampo, usted, hasta el final, pero uno dice, bueno, midámosla, pues ya que no se acomoda ese abultado estatuto tributario de casi mil artículos, algunos y reglamentar, ¿de cuánto va a ser? Entonces, muchas veces sacamos, bueno, que la reforma tributaria de, la última de Carrasquilla fue de tanto, que Restrepo la acomodó y fue de tanto, ¿de cuánto creen que va a salir esta reforma tributaria? Era de 26,9, 25,9, 26 billones de pesos. No sé, doctora Carolina, saque la bola de cristal y más o menos crea que cuál sería lo saludable para el país, lo necesario, lo justo. Bueno, lo histórico, diría yo, es una reforma tributaria que es de 0.7% del PIB, o sea, este es 1.7% lo que se está proponiendo, es muy ambiciosa, como usted lo acaba de mencionar, Fernando, pero, digamos, si uno se va a lo histórico, que es más o menos 0.7% del PIB, 1% del PIB sí le va muy bien, entonces, eso sería 12 billones de pesos, si fuera, digamos, lo histórico. Llegar a los 25 me parece difícil, pero el ministro y el equipo del ministerio ha sido muy reiterativo en que tiene que ser eso, ya vimos que acaban de aumentar el presupuesto para el próximo año en 14 billones, entonces, uno dice, por lo menos se necesitan 14 billones más en el próximo año, y quedan faltando los otros 11 que serían para cerrar el déficit, que es otro de los grandes problemas que estamos observando ahorita y que con los anuncios recientes solo se exacerba, pero yo diría que alrededor de unos 15 billones. O sea, a bajarse 10. ¿Ustedes se le han hecho la matemática más o menos en cuánto se bajaría quitándole lo que ha reculado en los dividendos, la ganancia ocasional más o menos? Pues, Fernando, pero mire, es que aquí, más allá del monto, yo creo que hay una discusión que es aún más importante, es qué tan permanentes son los ingresos que va a traer esa reforma, porque actualmente se está planteando 25, seguramente va a ser una reforma más pequeña, al orden de los 20, 18 billones, no me queda duda de eso, pero más allá del monto, que pues indudablemente puede ser más o menos, es cuál va a ser, desde el punto de vista de la política fiscal, la destinación de los recursos que tenga esa reforma, porque hoy casi el 30% de los recursos que plantea la reforma provienen de un impuesto que es transitorio, que es un impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón. Probablemente a la vuelta de algunos años esa fuente no va a estar o va a estar sujeta a los ciclos de los precios de esos minerales y el petróleo. Pero si usted a la par entonces recauda 20 billones con la reforma y aumenta el gasto en 20, puede que el equilibrio fiscal sea peor, porque aumenta el gasto de manera permanente con unos ingresos que no todos son permanentes. Entonces, yo diría que más que el monto, la discusión de fondo debería estar en cómo se van a gastar los recursos que realmente sean permanentes, ya sea a través de un aumento del gasto, como lo ha planteado el gobierno para el presupuesto del próximo año, o a través de reducir el déficit fiscal. Estamos en estas discusiones justamente porque el país tiene un problema fiscal muy grave. Un déficit que supera casi el 8,5% cuando usted le suma el déficit implícito en el FPEC, estimado para este año. Un costo de financiamiento ya por encima del 12% a 10 años. Luego, de afuera, las agencias de calificación de riesgo y los inversionistas a nivel local que compran títulos de deuda pública están pensando, bueno, este gobierno está planteando una propuesta ambiciosa, qué va a hacer con esa plata, cómo la va a gastar y cómo va a cumplir la regla fiscal que es la hoja de ruta justamente de esa sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Usted sí se juega por una cifra, más o menos, doctor Montenegro? No, no podría, porque como dijimos en la introducción, el ministro ha dicho que va a cambiar los impuestos, no sabemos todavía cuánto, estos 15% son adivinanzas, es lo que se cree, pero insiste en 25. Entonces, es difícil hacer el cálculo, pero yo quisiera comentar sobre la manera que usted, Fernando, hizo la pregunta que es muy interesante, es que de qué tamaño es y uno la compara con las reformas que se hacen de cuándo en cuándo. La idea que tenemos los colombianos es que debe haber una reforma tributaria cada dos años o menos incluso, es decir, y por eso la comparamos con las anteriores, es de tanto, es decir, es algo ya usual, incluso podemos sacar un promedio del tamaño y eso contrasta con lo que debería ser. Si esa fuera una reforma estructural para quedarse, ya sabríamos que ya no va a haber reformas, sino de una manera excepcional, pero todos sabemos, incluso el mismo gobierno ya ha sugerido que va a haber otra reforma, porque el ministro al principio dijo que la tasa corporativa debe ser del 30, pero dijo, la voy a poner el 35, pero si nos va bien, si recaudo, hacemos otra, es decir, está anunciada la siguiente. Entonces, por lo menos una más si es que les va bien, pero además también la estructura tributaria tiene muchos errores, las exenciones no se acaban, porque una lectura tal vez de alguien del ministerio dijo que iban a eliminar solo la tercera parte de las exenciones, es decir, la gran mayoría queda. Si tuviéramos una estructura tributaria sana, definitiva, nos olvidaríamos de que van a cambiar los impuestos, habría reglas del juego claras y las empresas y todo el mundo sabría que atenerse, pero esto es un movimiento en marcha siempre imperfecto. Alguien decía que son reformas tributarias desechables. Uno, cuando lee, digamos, el comportamiento, el ejecutivo en esta coyuntura, uno se da cuenta, y lo decía la doctora Carolina, es que al día siguiente de haberse posesionado, por primera, eso ocurre, eso radica, la reforma tributaria, pero quienes vivimos de contar, de hacer la bitácora diaria de lo que pasa en la economía, es que ha soltado muchas cosas y yo sí quisiera conocer, él había dicho que la reforma pensional para entrar en materia y aprovechar el tiempo, la iba a aguantar hasta el próximo año, pero suelta semejante bomba cuando la gente estaba todavía masticando el concepto de la tributaria y además masticando, sobre todo el mundo económico, la tributaria, pero hay todo un mundo preocupado por la paz total y una cantidad de conceptos y uno dice que son demasiadas ventanas abiertas, yo no sé cómo enfrentar el tema de una ya precipitada reforma pensional sin que tengamos, bueno, a duras penas aprobamos el presupuesto de 405 billones, ahora se nos viene eso, no sé, doctor Luis Fernando, ¿qué piensa de lo que dijo el presidente sobre la reforma pensional o qué cree de lo que va a pasar que iba a pasar? Pues Fernando, mire, lo que mencionó muy rápidamente el presidente hace algunos días no es muy distinto a lo que había dicho cuando era candidato a la presidencia, digamos, una reforma de pilares expandiendo, digamos, el primer pilar solidario, no contributivo de 500 mil pesos mensuales y un segundo pilar en donde las personas, el 90% de los ocupados que ganan hasta cuatro salarios mínimos aportarían básicamente a colpensiones, entonces la gran mayoría de ocupados son colpensiones y quienes tengan ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos irían al régimen privado. Esa reforma cuando se anuncia en su momento y se hacen los análisis tiene una ventaja y una cosa positiva que hay que destacar, yo creo que el objetivo es loable que es aumentar la cobertura, lo que todos tenemos es que estar de acuerdo en que uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema de protección en la vejez es que la cobertura es muy bajita, cerca del 25%. La discusión y es lo que obviamente hay que revisar es si el mecanismo a través del cual se está logrando ese objetivo es el razonable. Si no se hace ningún cambio en el régimen de prima media, esta reforma como está planteada generaría un aumento muy importante del pasivo pensional en cabeza del Estado, lo cual es un problema porque ya hoy tenemos un régimen de prima media que cada vez es menos sostenible, ¿y por qué es menos sostenible? Porque estamos en una transición demográfica, cada vez menos jóvenes aportando y los regímenes de prima media por su esencia, su naturaleza se financian con el crecimiento poblacional, con las cotizaciones de los jóvenes. Luego, aumentar, digamos, el número de personas, en este caso el 92%, creo que es la cifra exacta, de personas que estarían cotizando en el régimen público, en un régimen de prima media que por la transición demográfica es cada vez menos sostenible, pues desde el punto de vista de equilibrio fiscal generaría un problema peor al que tenemos actualmente. Entonces, yo creo que esta discusión me parece muy importante, yo digamos al revés de lo que creo que fue su sentimiento, a mí me parece muy bien que el presidente esté abriendo las reformas, yo creo que la gente quería cambio y los economistas venimos pidiendo desde hace mucho tiempo reforma tributaria, laboral, pensional. Hay que obviamente conducir eso hacia mirar cuáles son los pros y los contras, yo creo que la reforma como la ha planteado al presidente, al menos cuando era candidato, no es la deseable, pero me parece de nuevo leoble el objetivo, entonces ojalá se pueda construir una reforma que además no vaya en este contexto a desincentivar el ahorro, que es uno de los grandes problemas obviamente que tiene nuestro país, un ahorro muy bajo y por eso tenemos un déficit de cuenta corriente gigante, pero por otro lado que también pueda resolver el problema de la cobertura. Ahora, la respuesta a esto es cómo se aumenta la cobertura, es a través de impuestos generales, no hay otra salida, esa es la solución y en esa discusión pues creo que tenemos que pintar esa cancha. Doctora Carolina, 17, poco más de 17 millones de afiliados a los fondos de privado, a los fondos privados de pensiones, unos 6 millones a colpensiones, esto es todo un revolcón lo que se tiene en mente y obviamente le pasaría la cuenta de cobro al mercado de capitales y los grandes afectados verdaderamente es el papel de los fondos privados en el mercado secundario. Totalmente. De un lado, yo creo, como dices tú, que esta ambientación de la reforma es muy preocupante y yo creo que aquí vamos a estar en un año discutiendo no el papel de la tributaria en el mercado de capitales sino el papel de la reforma pensional en el mercado de capitales y si viene en la línea de lo que trinó el presidente esta semana pues es un hecho más de preocupación sin duda, ya Luis Hernando ha mencionado los principales elementos y también pues no es sorpresa porque el presidente cuando era candidato nos venía contando que esa era su idea de reforma pensional pero mantuvo por ejemplo en su trino los cuatro salarios mínimos como pilar solidario es exagerado esto es el 85% de las cotizaciones de los fondos de pensiones entonces es sacarle son como 24 millones billones de pesos en las cotizaciones al año eso es sacarle cerca de 20 billones para mandarlo a colpensiones como dice Luis Fernando esto es sacar esos recursos que se están canalizando para la inversión para los proyectos productivos de largo plazo a un gasto corriente entonces me voy a comer 20 billones de pesos en subsidios que como política como lo dijo Luis Fernando está bien pero la fuente no puede ser el ahorro de los fondos de pensiones no puede ser y no es expropiatorio eso es importante también aclararlo si se mantiene lo que el mismo presidente dijo cuando era candidato y es que es sobre las nuevas cotizaciones entonces este esta crítica que se hace que es expropiar el ahorro pues no la veo pero si es reducir una fuente muy importante de ahorro no solamente de la economía puede darse lo que denominamos los economistas un desplazamiento un crowding out porque el gobierno se va a empezar a consumir ese ahorro pero también el mismo gobierno se financia hoy en día con las inversiones que hacen las AFPs en los TES entonces ¿quién va a invertir ahora? ¿cómo se va a financiar el gobierno? vamos a necesitar la siguiente reforma tributaria en un año no en dos entonces este es otro factor para tener en cuenta y volviendo al tema de las reformas o de la reforma tributaria estructural yo he dicho en otros foros que ya nos toca olvidarnos de la reforma tributaria estructural no fue no vamos a poder pasarla nunca esta tampoco esta al no contemplar al no tocar el IVA por ejemplo y no quitarle las extensiones al IVA no ampliar la base del IVA pues queda coja por un lado al no ampliar la base de cotizantes a renta al que sea solamente para los que reciben más de 10 millones de pesos de ingresos deja a una buena parte de las personas naturales que son las que deberían estar cotizando más por fuera entonces esa otra tarea que queda pendiente y con unas finanzas públicas que se van a desbordar y de llegar a pasar esta reforma pensional en estos términos todavía más pues sin duda se va a requerir una próxima reforma tributaria pronto doctor Montenegro son auténticos jinetes del apocalipsis reforma tributaria reforma pensional ahora mercado de capital es para marzo es decir es complicado el tema que se enfrenta el sector sí digamos en principio hay varios temas complicados para el mercado de capitales que se juntan y al final quisiera mencionar también pues que hay alguna disposición hay mucha disposición para discutirlos y tiempo si uno suma los problemas del mercado de la reforma tributaria el impuesto a los dividendos ganancias ocasionales y el de patrimonio que mencionó Luis Fernando pues es una amenaza pues es una amenaza para el mercado de capitales para la inversión para el crecimiento también sobre el sector petrolero pues se suman los problemas tributarios del impuesto a las exportaciones y sumo el petrolero y minero tiene el problema de las regalías pero también por ejemplo sobre copetrol pesa el problema de las tarifas no hemos hablado sobre la intervención de tarifas de servicios públicos que pueda afectar a ISA entonces también es complicado la reforma pensional evidentemente es una amenaza muy grande pues se puede acabar extinguiendo buena parte del mercado de capitales que ya está muy pequeño en Colombia es decir si uno suma si uno hace una barrida de las reformas de las cuales se está hablando pues puede haber un impacto muy grande si se llevan a cabo como se plantean inicialmente ahora lo que pasa es que si se da el caso por ejemplo de que el gobierno sigue abierto a la discusión como lo ha tenido el ministro de Hacienda como él ha escuchado y aparentemente está cediendo si se da un espacio para que se discutan los impactos sobre sobre el mercado de capitales de la reforma pensional cosas como mencionó Carolina como las que ha mencionado Luis Fernando yo creo que podría haber un espacio para que en un diálogo se entiendan se modifiquen las ciertas iniciativas y se lleguen a acuerdos que no sean tan nocivos para este importante sector de la economía por donde uno digamos une los comentarios siempre llega a Ecopetrol digamos si uno hace un listado después de un mes de gobierno incluso cuando era candidato el presidente Petro obviamente una de las constantes era Ecopetrol y uno dice listeme los afectados después de este mes de gobierno por informaciones eventuales uno listaría Ecopetrol el mercado de capitales de pronto las empresas de servicios cuál es la situación en este momento de Ecopetrol al ser un gran jugador en el mercado de capitales una empresa dorsal para las finanzas del país y obviamente que tiene que ver pues con con el aporte a las arcas nacionales es enorme doctor me decía cómo ven la situación de Ecopetrol y su incertidumbre en este momento bueno ya se suspendieron los pilotos de fracking no sé que la misma junta que los aprobó ahora está diciendo ya no los apruebo no quiero estar en el papel de la junta directiva de Ecopetrol pues a ver lo primero es que Ecopetrol ha tenido un comportamiento muy destacado publicó hace algunas semanas sus resultados y realmente pues el precio del petróleo ha ayudado muchísimo a las perspectivas de lo que va a ser una contribución muy importante en materia fiscal no solo en impuesto de renta sino en dividendos dado que el estado es el socio mayoritario hay señales digamos obviamente que son preocupantes yo creo que todavía el gobierno está tratando un poquito como de ordenar sus ideas por un lado escuchamos a la ministra de ambiente diciendo que no va más el fracking que no hay más exploración la ministra de minas parece que ya digamos ha estado un poquito más en la línea de vamos a dialogar con todo el mundo con los sectores yo creo que no se nos debe olvidar que Ecopetrol es una empresa pues la más importante del país la más grande desde el punto de vista de sus ingresos que ha contribuido de manera muy importante justamente a la estabilidad fiscal y yo lo que pensaría es que es que una cosa es estar en campaña y otra cosa es estar gobernando yo mi sensación es que aquí mucho de lo que va a pasar es que el gobierno va a tener que jalarle al pragmatismo y es indudablemente se puede acelerar la transición energética se tomarán medidas en ese sentido pero no se puede hacer todo de manera acelerada porque pues cómo se va a financiar el estado cómo se va a aumentar el gasto social cómo se va a hacer para cumplir con esas políticas sociales y con los diálogos vinculantes que arrancan el día de mañana para la construcción del plan nacional de desarrollo entonces yo creo que las señales son preocupantes coincido con Armando en que lo positivo es que desde el gobierno parece que hay una actitud muy de diálogo de escuchar y ojalá pues en esto prime el pragmatismo y la importancia de hacer las cosas de manera ordenada y de dar señales claras de mediano y largo plazo para que pues Ecopetrol continúe siendo una empresa tan importante como lo es para el país Doctora Carolina el tema Ecopetrol ¿cómo lo ve? también estoy con Luis Fernando en que creo que los anuncios no se están reflejando todavía en los actos administrativos o sea mucho discurso ideológico filosófico pero por fortuna todavía no se está reflejando en modificaciones uno lo ve también por ejemplo cuando mira el presupuesto si los ingresos de capital que financian parte del presupuesto el grueso viene de Ecopetrol todavía se está manteniendo entonces uno dice por ahora no se ve una afectación entonces si uno dice implícitamente creería que se sigue manteniendo como el plan de inversiones de Ecopetrol los ingresos de Ecopetrol la expectativa de precios entonces en el corto plazo no habría el riesgo es si se empieza a materializar si efectivamente hay un cambio en las condiciones y en los incentivos que ya se están viendo entonces si se van a afectar esas proyecciones de Ecopetrol y por supuesto los escenarios fiscales que ya están bien complejos entonces esperar creo también que esta apertura que recientemente ha mostrado la ministra se ha sentado con todos se ha sentado no solamente con Ecopetrol sino con las otras empresas petroleras para entender que este es un sector que sigue siendo vital para nuestra economía y si nosotros estamos tan preocupados macroeconómicamente como lo ha dicho ya el ministro Campo pues no podemos soltar este sector hasta no encontrar unas alternativas y unos sustitutos que no los vemos en el corto plazo doctor Armando doctor Armando Ecopetrol yo creo que Ecopetrol tiene una tenaza de anuncios que le ha hecho daño reforma tributaria ya lo dije con un impuesto especial con el cambio de regalías los anuncios de no fracking no exploración lo va a golpear si hay una reforma pensional evidentemente porque el mercado de capital es el que ha alimentado el dinamismo de esa acción que mucho tiempo ha sido durante mucho tiempo líder en el mercado colombiano pero ya está teniendo un impacto incluso todavía no se ha aprobado ninguna de las reformas una manera de compararlo es poner estudiar de manera comparativa el precio de la acción de Ecopetrol con dos de sus pares de América Latina con Petrobras y con yacimientos petroleros fiscales de Argentina y uno lo que ve se hace un gráfico y el primero esperaría que con este precio tan grande el precio de la acción de Ecopetrol estuviera volando es una petrolera que está dando unas utilidades enormes nos anuncian que cada vez tiene más utilidades que el fisco va a recibir 24 billones más incluso dicen por ahí que no hace la gente que no quiere reforma dice que no hace falta reforma porque vienen muchos más ingresos petroleros pero eso se debería reflejar en la acción y cuando uno ve desde el comienzo de la bonanza petrolera de precios de 100 y 90 y pico por barril uno ve la acción de Petrobras arriba un poquito más abajo la de Argentina de YPF y Ecopetrol un poco plana ha subido un poquito y todavía no están las reformas es decir solo los anuncios de que la van a asfixiar porque no puede tener ingresos porque prohíben el fracking que prohíben la exploración que le van a poner impuestos especiales que se vienen otras cosas del mercado de capitales parecería que ya está teniendo un impacto grande sobre Ecopetrol y está afectando al mismo gobierno y sobre todo a los accionistas minoritarios pues gente que tiene sus ahorros ahí que podría tener unas acciones que valen mucho más y no lo tienen precisamente ya por el impacto de todos estos anuncios insisto aún sin que se realicen y se lleven a cabo las reformas hagamos una ronda de cada uno dos minutos que hablemos el tema de los servicios el tema de la energía y el tema del combustible que son unos temas colaterales de lo que estamos hablando y preparamos una conclusión y le hacemos la tarea completa al doctor López servicios la energía y el tema del combustible ¿cómo lo ve? Bueno otros dos sectores donde ha habido anuncios donde ha habido también incertidumbres sobre cómo se van a materializar estos anuncios primero combustibles ya el presidente dijo que va o el ministro perdón dijo que va a subir la gasolina va a tratar de cerrar ese taxímetro que se está generando por el fondo de estabilización de precios de los combustibles el FPEC entonces las cuentas que tiene el gobierno es que este año se van a generar 37 billones de déficit en ese fondo y esta es una política que es realmente regresiva en qué momento decidimos los colombianos que el subsidio a la gasolina era lo más importante que son 37 billones miren que es casi el doble de lo que estaba buscando recogerse por la tributaria entonces es una medida valiente vimos cómo pasó en Francia cuando trataron de poner un impuesto verde para la gasolina los chalecos amarillos salieron lo que pasó en Ecuador también entonces incrementar el precio de la gasolina no es popular pero es necesario para este cierre de las brechas fiscales y porque tenemos una situación crítica de manera que es valiente vamos a ver si se materializa y el gobierno pues tiene esa ventaja que tiene el capital en este momento para poder hacer ese anuncio sin que se nos esperemos incendien las calles entonces eso por el lado de los combustibles por el lado de los servicios públicos tenemos una estructura tarifaria que había funcionado muy bien históricamente cuando el índice de precios al productor tenía una tendencia de estar siempre por debajo del IPC resulta que la tarifa de energía sobre todo la de generación el componente de generación depende mucho del índice de precios al productor del IPP y desde hace casi dos años la tendencia que traía el IPP de estar por debajo del IPC se rompió muy relacionado con la tasa de cambio con los precios internacionales que afectan también las importaciones y la tarifa se ha venido incrementando pero es esa estructura entonces viene el otro anuncio de que se van a retomar esas facultades que tiene la CREC para definir cuál va a ser rápidamente la ministra nuevamente salió a anunciar que se van a hacer unas modificaciones urgentes a la tarifa la CREC manda el martes a medianoche una propuesta de resolución para modificar la tarifa con un plazo de menos de 24 horas entonces hay una cantidad de movimientos en el sector que se justifican de un lado porque las tarifas realmente se han disparado sobre todo aquí pues en la costa que hay tanto consumo pero viene responde a una estructura tarifaria que había funcionado y que sin duda hay que revisar y la CREC es la llamada a hacerlo como lo ha hecho siempre es un organismo técnico que ha garantizado que en Colombia tengamos esa suficiencia de nuestro sistema energético el tema de la energía doctor Luis Fernando nos destapa una figura que es la CREC que por allá estaba como guardada y no sabíamos su utilidad y el tema del combustible el fondo de estabilización de precios que como que son dos no papas calientes pero dos situaciones que empujamos a que sean activas ¿cómo lo ve ustedes desde FEDESARROYO? pues a ver sobre el tema primero de combustibles obviamente es un tema que no es solamente desde el punto de vista técnico sino también político tiene implicaciones muy importantes ya hemos visto lo que ha venido pasando en otros países que han tratado a subir el precio de la gasolina lo que pasó hace algunos años con Macron hace muy poco en Ecuador y aquí hay que balancear dos elementos grandes uno primero es la necesidad de aumentar el precio de la gasolina para disminuir el tamaño del hueco que se viene generando por la diferencia entre el ingreso al productor que es el precio que fija el ministerio de Minas y Energía y el precio de paridad de exportación tenemos un hueco fiscal tremendo más de 30 billones de pesos que hay que ir cerrando globalmente y eso implica digamos la necesidad justamente de aumentar el precio por otro lado hay un componente que tampoco hay que olvidar y es que cuando aumenta el precio de la gasolina y las APM eso también presiona al alza la inflación y estamos en un lío de inflación tremendo una inflación que está en dos dígitos una inflación de alimentos del 25% y el aumento en el precio de la gasolina obviamente tiene impactos de segunda ronda en términos del transporte y eventualmente el costo de los alimentos hay que balancear esas dos cosas y eso lo que implica como es obvio es una gradualidad tampoco creo que haya que cerrar la brecha completamente ¿por qué? porque seguramente los precios no van a durar permanentemente en 92, 93 dólares por barril pero si hay que cerrar una brecha que indudablemente es un problema fiscal muy grande entonces esa es como nuestra visión sobre esto gradualidad pero hay que empezar a aumentar el precio de la gasolina y el ACPM cosa que el presidente Petro dijo que no lo iba a hacer la mitad del problema es ACPM así que si no se aumenta el precio del diésel pues no se va a resolver el problema y sobre el tema de las tarifas de energía bueno hay que reconocer que hay un problema gravísimo está aumentando por encima el 40% en varios departamentos de la costa caribe la factura de energía está jalonando al alza también la inflación a nivel de energéticos la inflación es del 25% así que hay un problema que hay que resolver claramente dentro de la institucionalidad la CREG digamos tiene la experticia para revisar estos temas había un elemento que ya lo mencionó Carolina que es la indexación al IPP hay que pensar cuál es el indexador relevante el IPP ha aumentado mucho entre otras cosas por la inflación de alimentos que está ligada a fertilizantes y eso probablemente no tiene mucho que ver con el costo de producción de energía así que hay que pensar qué indexador es el relevante y en la costa caribe hay unas particularidades que también están presionando al alza las inversiones de expansión de distribución y transmisión de energía hay una propuesta tarifaria a cinco años eso probablemente va a tener que renegociarse para hacerse más largo tiempo pero bueno todo yo creo que en el contexto de mantener una institucionalidad que seguramente podrá mejorarse indudablemente no me cae duda pero que ha funcionado muy bien para dos cosas fundamentales en el país y aquí Armando hizo parte justamente de ese legado que fueron primero aumentar la cobertura y garantizar la confiabilidad entonces cuidemos las instituciones resolvamos los problemas dentro de la institucionalidad hay un problema y hay que resolverlo dentro de esa institucionalidad Doctor Armando usted que es columnista y que influye en la opinión pública está sentado el gobierno en un polvorín el polvorín de la gasolina y el polvorín de la luz de la factura de la energía yo creo que hay maneras de manejarlo cuando el presidente dijo que iba a subir el precio de la gasolina mucha gente dijo no nos van a poner la gasolina a 16 mil pesos y en realidad no fue así después el ministro ya dijo que va a ser una alza gradual hasta ahora ha dicho que es menor de 400 pesos por mes es decir entonces va a ser una alza no sé también no sabemos de cuánto de 200 de 150 no sabemos pero entonces va a ser moderada y se quitó parte de un problema por ahora que fue que no dijo que no iban a subir el precio de la CPM el precio del diésel que mueve los camiones es decir ese gremio que es tan bravo y tan complicado pues por lo menos está calmado ahora eso quiere decir que el problema no se acaba con el diésel porque va a seguir muy subsidiado sino que simplemente lo va a manejar poco a poco con el problema de la energía yo creo que el gobierno tiene razón en decir que hay un problema y tiene también razón en decir que debe corregirse hasta ahí estamos de acuerdo si las tarifas han subido más de lo que deberían subir se estaban indexando las tarifas con un índice que no debería estar ahí este problema se sabe yo creo que la CREC se ha demorado en corregirlo entiendo que ya dice que lo van a corregir las tarifas van a bajar no sé cuánto hay gente que dice que va a bajar 100, 150 pesos y ya es un alivio el problema de la costa es mucho más grave porque es un problema radicado en la costa es un problema que ojalá el gobierno trate de solucionarlo es un problema que viene de atrás el gran problema que para ponerlo en palabras sencillas es que la costa eléctrica Caribe tenía destruida la red no había tenido mantenimiento en muchos años los cables los transformadores las estaciones están destruidos y hay que volverlo a hacer y eso se hace con plata la plata sale o de las tarifas o del gobierno del presupuesto al principio el presidente Duque trató de poner una sobrecarga de 50 pesos por kilovatio no sé si se acuerdan que íbamos a pasar a pagar en toda Colombia para ayudarle a la costa a reconstruir su red y eso se lo tumbó la corte constitucional lo que se decidió es que lo van a pagar los costeños con la tarifa pero en 5 años y eso se sabía que da unas tarifas que suben demasiado yo creo que si se hace un plan de inversiones a 10 o 12 años va a dar un patrón mucho más tendido más suave que los costeños van a ver van a pagar sus inversiones de su red pero también van a ver que sube la calidad de su servicio lo que pasa es que se combinaron varias cosas y que quedaron mal yo creo que ese es el origen del problema cinco minutos cinco minutos finales para que la reunión no nos quede con ese aire tan apocalíptico porque es que son demasiadas cosas preocupantes y para un sector como el mercado de capitales es sensible que podemos concluir que nos dé esperanza un gran parte del negocio de la economía y de quienes hacemos un poco de economía es eso es trabajar con el optimismo una conclusión final doctora Carolina bueno esperanza es que retomemos el proyecto de ley de reforma al mercado de capitales ya lo estaba mencionando Armando al principio es un mercado que se ha venido contrario a la expectativa de profundizarse se ha venido achicando comparativamente nuestro mercado cada vez pierde más empresas listadas entonces hay que buscar correctivos y el proyecto de ley que se ha llevado que desafortunadamente se archivó que trataba de incentivar el mercado de que tuviera más profundidad más liquidez nuevos emisores que se también se consolidara como una facilidades en el sistema de pagos entonces era una oportunidad que se perdió y yo creo como decía María José esta mañana que entre todos tenemos que buscar que esa iniciativa se retome que tengamos un mercado de capitales más dinámico que ahorita que viene el súper que va a hablar miremos cómo hacemos para que el mercado no esté tan concentrado qué medidas podemos también promover y que sea que no haya esos pasos comunicantes entre el intermediado y el intermediado entonces que busquemos un poquito dinamizarlo y esa es una oportunidad ya el proyecto de ley está se puede complementar y tiene que ser un motor de inversión y crecimiento doctor Luis Fernando yo destacaría dos cosas de manera positiva lo primero ya lo hemos mencionado varias veces pero me parece un tema fundamental y es la disposición de diálogo que ha tenido el gobierno nacional eso me parece fundamental porque es el canal a través del cual todos nosotros el congreso pueden justamente plantear las inquietudes las dudas y cuando hay esa disposición de diálogo indudablemente la reforma por ejemplo en el caso particular de la tributaria no me cae de duda que va a salir mejor de lo que la radicó el gobierno o sea que curiosamente al revés de lo que piensa mucha gente que la reforma sale peor cuando el gobierno de alguna manera plantea unas ideas mi sensación es que en este caso la reforma va a salir mejor de lo que fue planteado inicialmente por el gobierno entonces esa disposición al diálogo me parece fundamental lo otro tiene que ver con que Colombia a pesar de todo lo que hemos venido hablando sigue destacándose de manera muy importante en América Latina en términos solamente de crecimiento este año sin la prospectiva para el próximo año obviamente todo lo que estamos discutiendo tendrá implicaciones eventuales sobre esa prospectiva pero hay todavía confianza los inversionistas internacionales siguen comprando deuda pública del país obviamente nos cobran más plata porque tenemos un problema fiscal pero sigue habiendo esa visión de una economía que es sólida y que tiene especialmente una institucionalidad realmente bastante bien reconocida a nivel de América Latina un banco central independiente muy sólido una corte constitucional que seguramente estará revisando los proyectos de ley y a pesar de lo que la gente piensa un congreso de la república que también está seguramente con la actitud de ejercer ese contrapeso justamente para que los proyectos de ley que presenta el gobierno pues salgan de la mejor manera doctor Armando Sí yo creo Fernando que lo primero que hay que tenemos que caer es decir en la realidad pues ganó un gobierno de izquierda gobierno distinto yo creo que no debería ser una sorpresa pues que el gobierno el presidente Petro no está hablando de los tres huevitos ni de la economía naranja pues tiene planteamientos diferentes y con unos objetivos que yo creo que son loables digamos que el país sea más equitativo que disminuya la pobreza yo creo que eso deberíamos apoyarlo pero el problema es que hay un cambio de discurso solo llevamos cinco semanas de gobierno y muchos de sus funcionarios están todavía en modo campaña haciendo muchos anuncios no hay propuestas concretas de muchas cosas y hay las propuestas de campaña pues tienen los problemas que hemos comentado en esta tarde pero yo creo que tiene que ser a través de un diálogo respetuoso el gobierno como decía Luis Fernando ha abierto a escuchar yo creo que todos debemos señalar los puntos positivos los negativos debe ser un trato muy respetuoso y crear escenarios donde pueda haber de verdad un intercambio honesto franco y constructivo de las reformas yo creo que si se abren espacios creo que podemos mejorar las reformas que se vayan proponiendo como se mencionó el caso de la reforma tributaria yo terminaría pues con esa nota de optimismo muchas gracias doctora Carolina doctor Luis Fernando doctor Armando creeríamos que la parte que le falta a toda esta discusión y claridad económica tiene que ver con el plan nacional de desarrollo digamos que está en construcción y que seguramente la fecha es doctor Luis Fernando primero de febrero que debe estar listo 7 de febrero y de nuestros planes de desarrollo hemos aprendido mucho no podemos olvidar que las flores son hijas de un plan de desarrollo que el tema de la financiación de la vivienda por qué no la apertura económica y no vemos cuál es el cuento de Petro digamos cuál es el cuento que tiene el plan de desarrollo y seguramente Jorge Iván González que es un tipo experimentado le hizo el plan de desarrollo en la alcaldía pues nos van a salir con esa pregunta que usted lanza de pronto no son los tres huevitos ni la economía naranja sino que salen con un tema de pronto más preocupante que es el tema de los una sociedad vinculante no sé usted cómo le pondría el plan de desarrollo vivir sabroso vivir sabroso muchas gracias muchas gracias